¡Ay, María! ¡Solamente son siete! ¡No te amo! ¡Tú te cansas de ahí! Y me sorprendió que lo primero que dijo fue que quería conocer a mi papá. Ve la vida con positivismo, con entusiasmo, y amando a las mujeres. Hasta el próximo te quiero... Que muchas gracias. Muy bien, Presidente. ¿Qué llaman a mis hermanos? Yo soy M. Eres un millonario. Muchas gracias.